¿Qué es el Secretario de Trabajo? Una, el trabajo permanente de la policía. El trabajo coordinado también con los nichos de oportunidad de la delincuencia. ¿Qué quiere decir esto? Ya en una reunión de la zona centro, los gobernadores publicamos un desplegado, que ustedes deben de recordar, en donde hacíamos un llamado a las casas de empeño para que se tenga comunicación con las procuradurías. Sabemos que esta es una competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero es muy importante que quienes están tras estos relojes en específico puedan encontrar también una dificultad para poder comerciarlos. Entonces, es un llamado a nuestros amigos de las casas de empeño para tener comunicación, para encontrar las mejores prácticas. Yo quiero recordar, cuando estuve en la Procuraduría, firmamos un convenio con el Nacional Monte de Piedad. Ese convenio es para que el Monte de Piedad, en cuanto detecta una operación inusual, o cuando tiene un registro que no está perfectamente soportado, pues avisa a la Procuraduría y nosotros podamos tomar conocimiento de ello.